Hola que tal les habla Juanpi en este nuevo video tutorial para el Pro Evolution 2015 Esta vez le traigo a Martín Valdermo, ex jugador de Boca Juniors, según la FIFA es uno de los mejores cabeceadores de la historia Para mi ha sido un crack, un delanterazo Bueno me guío de muchas fotos, en esta de 5 fotos y de unas más que no las subo para no ser muy largo el video Es una cara complicada, he visto una versión muy buena de otro Facemaker Que me gustó mucho, pero yo también quería subir mi versión porque la tengo hace mucho tiempo No es nada personal ni nada Bueno empezamos, vamos a ver la posición natural de un delantero neto neto Las habilidades, no sé si exageré, creo que en ataque 88 yo creo que está bien porque era un jugador muy ofensivo En velocidad le puse 74 Le estoy poniendo una velocidad cuando estuvo en su mejor momento, o sea en su mejor nivel palermo Le estoy poniendo un palermo de 23 años, cuando jugaba en Boca y cuando era un tremendo goleador Ya por fin vamos a lo que es la experiencia, que es lo que más nos interesa El peinado, hay muchos peinados que le pueden poner Este es uno que le queda muy bien a mi parecer También le cambian de color de peinado Le pueden poner también el número 5, en lo que es mediano ondulado El número 5 y le pueden cambiar el color de pelo que ahí le iría bien también Pero sinceramente el peinado que más me gusta es ese, el 46 Corto, liso, pero le pongo el 44 porque hay muchas fotos que sale con este tipo de peinado No vamos a ver lo que es el físico Acá voy a editar del físico que le edite la parte superior, no mando la parte inferior Longitud de piernas, más 3, no? Él tiene unas calancas, así de palermo El grosor de muslos le pongo más 1 La cintura, de acuerdo a la foto que me estoy viendo ahorita le pongo Más 2, no? Medida de pecho puede ser más 1 Ajá, anchura de hombros Y bueno, creo que así se ve el físico más o menos de Martín Palermo Vamos a lo que es la piel El color de piel es el 1 Sí o sí, porque la 2, no sé, no me convence Vamos a lo que es la piel, las arrugas y la frente La frente pueden jugarle Le pueden poner ese tono de arrugas o le pueden poner el número 4 que se le dé muy bien, no? No vamos a lo que es la estructura de la cara El tipo de línea de cuello pueden jugarle con el 1 también, no? Que le da muy bien el 1 Pero yo me quedo con el 5 Sinceramente me quedo con el 5 porque creo que es el que se le dé mejor Nos vamos a lo que es la forma de las cejas El tipo 1, no? El mismo color del pelo Porque como que en la foto no se le ve tan tupida las cejas, no? Tan espesas, no? El tipo de porpo superior, el color de iris es una duda bien grande la que tengo acá No sé si son grises o son celestes sus ojos Sinceramente, en grises se le ve mucho mejor que en celestes a mi parecer Pero según las fotos, pero sus ojos son celestes Tengo entendido, celestes para azules, no? Nos vamos a lo que son A lo que son las orejas La forma de orejas de Martín Palermo es bien Bien rara, no? Pero ya trato de asemejarme, no? Como les digo, Martín Palermo es una cara muy difícil No es una cara sencilla Pero eso si, les aseguro que En el editor se ve de una manera Y en el campo de juego, cuando lo pongan Se va a ver de una manera espectacular Porque lo que más importa es el campo de juego, no? Y esta versión de Palermo que hice Yo que lo he probado En el campo de juego se ve muy bien La barba La combinación en si es 22, 14, 12 22, 14, 12 para que salga ese color Pero también le pueden poner un color medio plomo Para que le dea la impresión, no? De que tiene una barba de 3 días Bueno amigos, eso ha sido todo Los traje a Martín Palermo Espero que se suscriban, compartan Le den like al video Eso me ayudará mucho Bye bye, nos vemos Gracias